Por suerte, fueron cuatro días, cuatro jornadas de lectura en las que debieron haber declarado ya numerosos testigos. Sin embargo, bueno, se le hizo lugar al planteo escrimido por la defensa, por el abogado defensor, a efectos de que no se vulneren los derechos de su asistido. Cuando se terminó a las una de la tarde, más o menos del día de ayer, el abogado expresó, obviamente, otras nulidades, la nulidad de todo el auto de elevación al juicio, con su número. Y, bueno, estábamos citados hoy para el veredicto. Ya van habiendo dos fallos, dos veredictos en este juicio que están dando lugar a que prosiga el juicio. Obviamente, con muy buenos fundamentos, el tribunal decidió que eso no tenía asidero, que ya había pasado por numerosos controles, cámaras de apelaciones, audiencias con jueces de garantía, en donde ya se habían los jueces manifestado en contra de esos planteos. E, inclusive, si tiene alguna, bueno, dijo el tribunal que la elevación al juicio, la auto de elevación al juicio contenía todos los visos de legalidad, los requisitos de admisibilidad, todo, que en todo caso, como no es, eso es una calificación provisoria la que se hace con todos los visos, si tiene algo que plantear en el desarrollo del juicio, alguna modificación, seguirá viendo en base a los testimonios, en base al devenir y a la dinámica propia que tiene un debate y máxime de estas características. Así que se pasó a un cuarto intermedio para el día martes próximo, en donde estaría previsto que, bueno, se lo va a invitar al imputado a declarar, pero también puede hacer uso de su derecho a no hacerlo y, obviamente, nuestro asistido, la víctima en esta causa, Iván, va a estar presente, va todos los días, él no se ha vuelto a su ciudad de Andalgalán, donde trabaja, obviamente estará presente el día martes para que, si Dios quiere y las condiciones lo permitan, pueda declarar. Entonces, ¿esto se da comúnmente de que se vuelva a releer toda esta cuestión? Bueno, yo he tenido muchos juicios ya en mi carrera, en mi trayectoria profesional, y es la primera vez, es la primera vez que asisto a una lectura, y máxime cuando se trata de una lectura tan vasta, de tantas hojas, por lo general las requisitorias de elevación a los juicios son de muy poquitas hojas, porque todo está después desarrollado en el expediente y en la dinámica propia del debate vuelven a declarar los testigos. Sin embargo, consideramos y lo sostengo que ha sido un acto dilatorio, como el planteo que efectuó ayer también, y que en ese cuestionamiento, en el día de ayer, también acompañó con la misma opinión el representante del Fiscalía, el doctor Augusto Bayos, en donde también consideró que eran actos dilatarios, que simplemente tienden a que se prolongue esto de la declaración de la víctima. No sé si será para cansar al tribunal, o para desgastar esa fe que tiene en la justicia la víctima, y que hoy se ha visto reforzada, ya innovada, pero bueno, digo, todo es cuestión de tiempo. ¡Gracias!